Hoy estamos teniendo una actividad académica que le hemos denominado Ateneo por los 138 años de Cruz Roja Argentina, filial San Rafael. Y la idea es que nuestros alumnos se formen principalmente en aspectos que no están o no ocupan un lugar fundamental en la currícula, pero que sí es fundamental para la formación de ellos como profesionales. Entonces, para esto hemos dispuesto durante la mañana transitar por aspectos que son más propios de Cruz Roja y durante la tarde más específicos de las carreras. Van a haber Ateneos de diferentes temáticas, muchos de ellos llevados a cabo por docentes, otros con docentes y alumnos, y otros con personajes realmente capacitados, personas muy intruidas del medio San Rafael que nos van a ayudar a realizar este Ateneo. Aproximadamente tenemos 530 alumnos en la actualidad, tenemos cuatro carreras, son las cuatro tecnicaturas de tres años cada una. Así que la que más alumnos convoca es la carrera de enfermería, actualmente tenemos más de 200 estudiantes de enfermería, 100 en primer año y más o menos unos 70 en segundo y 70 en tercer año. Las carreras que han sido declaradas de interés o autoritarias son aquellas carreras que de algún modo el Estado va a volcar más fichas porque son necesarias. En el caso de enfermería puntualmente, la necesidad radica en que a nivel mundial lo que se marca es que haya un médico y cuatro enfermeros. Actualmente en Argentina tenemos más o menos el mismo nivel entre la cantidad de médicos y enfermeros y a partir de un relevamiento que hizo el INET en el año 2015, se concluye que si no se fortalecía esta carrera, en los próximos años iba a haber aún mucho menos enfermeros, dado la cantidad que se estaban por jubilar. Entonces ahí se crea un programa que es el PRONAFE, que lo que prevé el PRONAFE es formar que hayan 50.000 egresados de enfermería en los próximos cinco años, o sea para el 2020. Aproximadamente más del 40% de los alumnos provienen de provincias vecinas, principalmente de Neuquén, y el 60% es de San Rafael. En los egresados también, digamos, la inserción varía. En nuestro departamento quizá la carrera de enfermería es la que más logra insertarse más rápidamente. Muchos chicos que han venido a Neuquén se han quedado a trabajar acá, ya se han radicado en San Rafael, y en otras carreras tenemos muchas demandas de las provincias vecinas.